HCH felicita a los cumpleaños de este día Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH, un día como hoy llegó a este mundo nuestro querido compañero y amigo Sadi González Al cual saludamos de parte de toda la familia de HCH, te deseamos Sadi que pases un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga siempre Que todas tus metas se cumplan y tus sueños se hagan realidad en este día tan especial Te saluda toda tu familia, amigos y seres queridos, que Dios te bendiga siempre y a comer pastel se ha dicho Felicitamos al hombrecito de la casa, Jeremy Alejandro, hoy que celebra 4 años Te saludamos de parte de tu abuela, tus primos, tus tías, tu mamá, tu papá y toda tu familia hasta el barrio Cabañas en San Pedro Sula Saludamos a Vilma Maradiaga por celebrar un año más de vida de parte de su esposo Darwin Juárez Y sus dos pequeñitas, Estefan y Nicole, su padre Don Pedro Maradiaga, su hermano Juan y Alfredo y toda su familia La saludan en este día tan especial hasta la colonia La Sosa Queremos saludar a la mejor madre del mundo, a Nali Márquez, le deseamos que Dios la bendiga siempre La saludamos de parte de toda su familia, pero en especial su hija que la adora con todo el corazón Y Cis Márquez la felicita Saludamos a Maribel Moncada porque hoy está de manteles largos celebrando un año más Su hermano en Cristo Josuela saluda Sus hijas Dani, Erika y Nazaret le desean un feliz cumpleaños Este saludo va con mucho amor y cariño hasta Catacama Solancho Queremos saludar en este día tan especial a Rosa Elías Reyes por celebrar nada más y nada menos que 71 años de vida La saludamos de parte de toda la familia, le deseamos que el divino creador del universo le regale muchos años más Hoy está de fiesta la mejor esposa del mundo, ella es Esmeralda Pérez Un día como hoy llegó a este mundo y la saluda su esposo Gabriel, sus hijos Alan, Anthony y Alexa Toda su familia la felicita hasta San Pedro Sula Un día como hoy, 12 de octubre, nació Fernando Saúl López Hasta la Ceiba en el barrio Independencia te saluda tu mamá Marlene García Tu hermana Elizabeth López, tu abuelo Jorge García, tus tías Vanessa, Pamela Tus primos y toda tu familia te desean un feliz cumpleaños Pero tu tío consentido Darío García te saluda en este día tan especial Felicitamos a Joelito Galindo hoy que está celebrando un año más, le deseamos un feliz cumpleaños De parte de toda tu familia te saludamos desde Honduras hasta Estados Unidos Te envían muchos besos y abrazos a la distancia Hoy viernes se está tirando la casa por la ventana Martita que pases un feliz cumpleaños Hoy que celebras tus 15 primaveras te saludamos de parte de Leonardo, Dorian y tu tía lesbia En este día tan especial queremos saludar a Yersin Omar de parte de toda tu familia Te saludamos de parte de todos tus seres queridos Te deseamos un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre Felicitamos a Ashley Padilla por celebrar sus dos añitos de parte de sus abuelos Ivonne y Luis Su tía y toda su familia le desea que Dios la bendiga y que siempre guíe tu vida por el mejor camino De parte de su mamá, sus hermanos, su hija, su esposo, sus abuelas y toda la familia, primos Y tías, saludamos a esta guapa, ella es Bessy Benjarano Que pases un feliz cumpleaños, te deseamos de parte de todos tus seres queridos Esta guapa mujer es Jennifer Martínez y hoy está de cumpleaños Por eso queremos saludarla hasta la colonia San Miguel de parte de su hija Yasmín Toda su familia, amigos y seres queridos y su mejor amigo Miguel le desean un feliz cumpleaños Queremos desearle Jennifer que Dios llene su vida de muchas bendiciones Que sus metas se cumplan y sus sueños se hagan realidad, felicidades Hoy está celebrando un año más de vida Alexa Ávila, quien celebra tres añitos Te saludamos de parte de toda tu familia, queremos desearte princesita hermosa Que pases un feliz cumpleaños, que Dios te haga crecer en estatura y sabiduría Y hoy que estás de fiesta, la pases súper bien en compañía de todos tus seres queridos A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños